Se debe de corregir lo que no estaba bien hecho y que eso es parte del análisis. Por eso muestra de ellos que hoy pasa aquí al Congreso bajo ese esquema que tiene que hacer el análisis puntual. ¿Qué será lo que se tenga que corregir o mejorar? Bueno, pues tiene que haber una serie de mejoras que se dan propuestas y que en comisiones nos tendrán que dar cuenta después del resultado de ese trabajo en comisiones. La intención es, sin mejorar, buscar cómo se correguen muchos temas que había y entre ellos es uno de ellos que no tomará cuenta el Congreso. Es importante decir este tema. Buscamos y estamos atendiendo una solicitud del sistema operador de agua potable que viene respaldado o solicitado por el tema de los municipios, en este caso de los alcaldes, que tienen a cargo la responsabilidad de sustituir el agua o los servicios a todas las familias de sus propios municipios.